No, 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 dices que ayer si todo tu amor me diste Fue por compasión, nunca por amor me dices no, Señor No, 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 vivo sin tu amor Y al cielo le pido y ruego a mi Dios Que no sea verdad, que no me amas ya No, 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 yo no puedo ya olvidar tu querer Y si crees que yo jugué, veme así sufrir No, 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 dices que ayer si todo tu amor me diste Fue por compasión, nunca por amor me dices no, Señor No, no, ruego a Dios que no, 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 no No, 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 no